Solicitud de prostitución. Comenten abajo para dar su opinión con respecto a este tema. Neri Akirova pregunta, en el 2010 hice una solicitación de sexo con una persona por teléfono. Al llegar al lugar me estaban esperando la policía y me arrestaron, me dieron un delito menor, me mandaron a clases, apagaron una multa, no he pagado ni fui a las clases. ¿Qué puede ser mi caso? La probabilidad es alta que usted pudiera tener una orden de arresto, porque normalmente cuando una persona es ordenada a hacer esto por la corte, la corte va a querer reportes de progreso para verificar que usted ha terminado las clases y ha pagado las multas. Lo que va a ser necesario hacer es que un abogado vaya a la corte para poner el caso en el calendario, para hablar con el juez, para quitar la orden de arresto y que le den a usted una referencia para poder hacer las clases de solicitación de prostitución y todo eso y pagar las multas. Ya después de que usted termine la clase y pague todas las multas y su tiempo de libertad condicional o aprobación expire, a ese punto usted puede aplicar para que le den a usted una limpieza de su convicción penal aquí en el Estado de California para que en el futuro esto no le afecte a usted por razones de obtener trabajo, seguro, préstamo y vivienda. Y para que la gente sepa, aquí en el Estado de California, solicitación de prostitución bajo el Código Penal de California, sección 647B, es un delito menor que conlleva una pena potencial de hasta seis meses en la cárcel del condado. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, pues síguenos aquí en las redes sociales, pero si usted ha sido arrestado por un delito y si necesita representación en la Corte, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. Yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el área de la Bahía, Norte de California. Ten buen día. Adiós.